Me ha salido elevado, pero no sé por qué. Pagos dobles, problemas para suspender servicios y cobro de facturas a quienes dejaron de ser clientes son, entre otras, las principales quejas de usuarios que llegan hasta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en Puerto Viejo. Lo sorprendí. ¿Cuál es mi sorpresa? Que aún me siguen debitando en la cuenta, pues. Tú vienes a reclamar y te hacen hacer una fila inmensa. Todas estas personas que usted observa acá están casi con los mismos problemas. Silvia Cruz llegó este martes hasta las instalaciones de CNT en las calles 10 de Agosto y Francisco Pacheco, en Puerto Viejo, pues le habían debitado valores de la cuenta y registraba como deudora, lo que le causó indignación. Entonces yo le digo, me han debitado de la cuenta 32 dólares. Entonces yo voy al banco y le pregunto, amigo, o sea, ¿por qué? ¿de cuál? No, dice, es de CNT. Vengo acá y me dicen que no. Pero aquí está el papel, en el banco de Pichincha me dicen que es CNT. Los usuarios aseguran sentirse desprotegidos, pues deben atravesar estos problemas con entidades públicas en medio de la difícil situación económica del país. ¿Qué pasa? Hay gente que viene aquí a reclamar por convenios, que ya terminan de pagar su convenio y continúan pagándolo. ¿Quién nos defiende? ¿Quién defiende al pueblo? ¿Qué es lo que está sucediendo en este país? Claro, o sea, ¿qué está pasando con este país? O sea, es que es algo ilógico. Es en todos los aspectos hoy en día que uno se siente tan decepcionada. Este medio de comunicación buscó la versión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero se informó que este miércoles habría un pronunciamiento al respecto.